Portando pancartas, globos y vociferando consignas, residentes de la comunidad de Senoví en la provincia de Duarte solicitaron a las autoridades esclarecer la desaparición de la menor embarazada Emily Peguero. Ya no hay ninguna concretación, ni de dónde está, ni nada por el estilo. Que el actual sospechoso declare y diga dónde tiene la niña, si la tiene viva, secuestrada, o la mató, o qué hizo con ella. Estamos apoyándola aquí porque queremos que aparezca, y ya tiene muchas ideas, ha aparecido ya. La última persona que acompañaba al adolescente es su novio, quien se encuentra detenido y se espera se le conozca medida de coerción, como reclaman los familiares en la protesta efectuada este domingo. Para lo último, Miguel Montilla.